hola qué tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches como ustedes saben somos padres primerizos y nuestro baby ha recibido su primer regalito y qué regalazo aquí gracias a su querido pana anthony y a su esposa gracias de verdad miren que es algo que estaba yo pidiendo a gritos en mi mente obviamente no y bien que viene aquí para antonio y se meten un regalo y eso que queríamos tanto es el primer regalo para nuestro bug y de verdad muchísimas gracias a antonio muchísimas gracias bien contento y aparte de eso me va a ayudar a instalarlo mejor como digo vamos a hacer algunos vídeos de nosotros pueden checarlo anthony gracias ahorita vamos a instalar este hermoso regalo el unboxing de tremendo regalazo que me dio que al pana miren nada más pero no es para ti es para el dibujo pero me emociona porque va a quedar hermoso con estudios lo que yo estaba pidiendo y nada más un dashcam qué chévere qué chévere gracias una vez más ya estaremos mostrando cómo va a quedar el carro se ha ganado unas ricas deliciosas empanadas hawaianas las más caras de suites para el pana y bueno ya estamos aquí sentados en un bug y bug y de que foca aquí pana nos va a instalar el regalazo que nos hizo y aquí vamos a ver el procedimiento de cómo lo instala gracias 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 a ver si vamos a ver ok pone su ganchito ahí pone su ganchito por el otro lado cuando estás bien no quiero de repente pago un brinquito para que se cae fin cámara ahí está chévere bueno ahí está pueden ver el secreto vamos a ver y esto se ve mejor no? obvio si si más grande y más clarito vamos a ver por aquí están los cables a ver a ver vamos a ver si llega si llega para este carrito tiene que llegar sobra sobra el cable a ver vamos a probar no es el de cigarro el cigarro está acá atrás siempre va conectado siempre va conectado eso? si oh ya se prendió vaya se me olvidó de traer el simcar en el carro ahora te vamos ok bueno ya se prendió ya se puede ver que es la parte de frente si de frente ok chévere bueno bien el procedimiento ya está por aquí más cables me imagino que eso es para tienes que poner un cable para que se vaya para atrás me imagino oh ya 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 se va a tocar el esconderro bien para que no se vea vamos a probar si funciona vamos a probar si funciona vamos a probar si funciona oh si ve oh shit ahí estoy yo ahí estoy yo está clarito ve y si sacas afuera hasta se ve todas mis pecas que chévere que tremendo regalazo que me dice vamos a trabajar vamos a trabajar, vamos a ver si viene lo duro bueno yo soy el camarero donde pondremos esto ok y si es que desconecto entonces es que desconecto del cenicero ya no sirve, no se prende verdad lo ocupas? no, no lo ocupo no lo ocupas? no a ver si va a poner ahí la bateria oh si no? si pero igual puedes comprar uno que tenga doble doble cenicero ok para que tenga su maletita de herramientas vamos a ver tanto cable eso si demasiado demasiado va a tocar esconderle por ahí no se donde pero mas lleno del carro de tanto cable que el espacio del carrito del buggy si verdad ahi vamos me pongo nerviosa no tu tranquilo tu tranquilo sigue nomas haz cuenta que no estoy yo aquí bueno ahí tiene que ir poniendo el cable me imagino que tiene que dar la vuelta a todo para que llegue atrás verdad? no no? el del cenicero oh ese es de ahi oh el de cenicero ok bueno hay que esconderlo para que no quede tan expuesto el cable queda con la merca la merca ahi jajaja con sus herramientas ha habido preparado aquí el aluminio tengo yo no se si ya como un profesional lentos protectores claro que si uno va a decir no pues no se ponen las lentas que se quede hecho está bien preparado amigos sabia jajaja que es ahi? es que no sabemos como? que es ahi? que va por ahi? o aqui dice bolsa de aire ajajaja te esta indicando que aqui va una bolsa de aire ya? ajajaja y eso si eso se si te choca se prende? si te chocan de este lado si sale en la bolsa y no te mueres jajaja pero eso eso tiene que ser apagado? cual? en la bolsa de aire? no ah no se activa solo con choque no? solo con choque ok entonces lo vas a hacer le vas a meter el cable por ahi? si ok aqui con el experto porque si no hay veces es dañado por el buggy si es que yo me meti a hacer si si lo estamos perdiciéndolo creo que aquí entra el cable un poquito mas veo pues que no se esconde bolsitas me pone nervioso por uno jajaja aqui la cuestion dice maestro que hay que pasarlo por aqui todo esto asi lo mas que se puede esconderle el cable y que salga atras para poder instalar la camara obviamente que se va a ver la parte trasera bueno ahi vamos ahi vamos como dice eso si es mucho cable para un carro tan pequeño como nuestro buggy nuestro buggy es pequeñito empece a hacer una super van jajaja pero bueno que va a quedar chevere va a quedar chevere yo creo que ahi el laberito si que yo creo que el laberito ahi si si entra hay plástico ahi que plástico ahi el esta pasando el este de aqui? si ok miren hay suficiente espacio miren aqui entra el laberito jajaja por ahi seguimos conectandolo ahi esta por ahi esta el maestro el maestro esta trabajando dandole duro para dejarnos el carro bien perro ay tu rajita para poner la monedita ahi jajaja jajaja este que es lo que estas buscando que estas haciendo? ah conectar el como un ground y positivo a la reversa ya? para que cuando ponga reversa ya salga directamente la camara ya verdad? si oh chevere esta instalando por aqui donde esta la placa no? si osea como sea tienes que hacer dos chicos huequitos ya sea por dentro o por fuera si pero tienes que hacerlo ok bueno ahora que es lo que estas haciendo? pues ya conectando el cable con la reversa ya vimos que funciona ya ahora de conectarlo y ya ya va quedando ya va quedando amigos me la robaron a Verito me la robaron a Verito quien fue? quien fue el desgraciado que me la quiere robar? quien fue? quien fue? quien fue? quien fue ese desgraciado? que haces con mi mujer? que haces con mi mujer? perdona se loco solo fue una vez jajaja que yo no te basto? ah? el man me esta diciendo hola Daniela como estas? digo como Daniela soy Verónica y me dice ah perdona perdona y se hace el desentendido para mi que tu tienes una Daniela y el le conoce alcahuete hola que tal amigos? buenos dias buenas tardes y buenas noches hoy nos encontramos en la clínica de nuestro Boogie Boogie si porque ya tenemos que arreglarlo lo que ustedes ya saben que lo rayamos de traviesos entonces un amigo nuestro bien chévere bien bacano pues trabaja en esto de mecánico y pues nos va a hacer el como seria? va a ser nuestro medico no no nuestro medico va a ser el medico de nuestro Boogie va a ser el pediatra del Boogie Boogie ajá el pediatra del Boogie Boogie entonces ya lo va a reparar va a quedar todo chévere como si nada hubiese pasado y pues nada amigos vamos a ver como queda al final el Boogie Perito hoy vino en modo Selena no se Selena ecuatoriana no se que le pasa? la Selena Criolla la Selena Criolla con su gorrito clásico y aquí tenemos otra vez a nuestro amigo que ya le conoce el que nos instaló la cámara miren aquí está de por cierto está clarísimo el que nos regaló la camarita el que nos instaló nos regaló el panaje nos dio de todo pues bueno aquí ya va a empezar a trabajar hacer poco a poco lo que él tiene que hacer pero bueno gracias Anthony nos caíste no me hagas famoso eres un ángel Anthony es que tiene que ser famoso recomendar recomendar a la gente que venga y visite este taller tan limpiecito y a este maestro al doctor al pediatra bueno ahí vamos a a dejar que haga su trabajo para no estorbarlo mucho algo que decir? suerte Boogie Boogie va a estar bien va a estar bien está rayado si mira si se ve más se ve más bueno si no se ve mejor obvio sobre todo acá si salió mejor no? si si bueno eso ya no se puede perder no esta parte de aquí quedó como si nada está feo aquí también y aquí la la puerta si si quedó bien quedó mejor obviamente como si casi nada hubiese pasado chiquitos rayones pero son normales regulares esto está bacano porque ese otro material creo que sale más no se ajá el clásico es otra cosa ya no pero esta chévere ajá ya se sale el otro ya se sale el otro ay carrito está arregladito ya por fin a ver verito ay 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 Anthony Anthony a ver dale ya gran cambio muchas gracias mira como estaba todo horrible ahí ahora está ya nice ahí tampoco ya miren como quedó esto es un excelente trabajo de nuestro querido pan aquí Anthony y el taller como se llama el taller Family Auro donde está ubicado? College Point College Point les veo donde está dejando la dirección y la información para que vengan a visitarle porque está muy bonito está súper limpio y pues creo que aquí hacen de todo a ver que no más hacen aquí como? que es lo que trabajan aquí? que es lo que hacen? mecánica y Aurobody ok, nice pueden venir aquí a visitarlos miren porque si es el pediatra de nuestro Boogie Boogie pues puede ser el pediatra de sus hijos también hacemos cirugías todo de todo la red aquí amigos ya saben excelente trabajo gracias nuestro Boogie quedó como nuevo gracias brother como siempre gracias